... Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. El día de hoy en el primer bloque tendremos al ingeniero Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil, con quien vamos a hablar sobre el proyecto de ley que ayer estuvo el primer debate que tiene que ver con la articulación pública-privada. Y en el segundo bloque tendremos al doctor en Medicina, Biología y director del Centro de Investigación de la UDLA, el doctor César Paz y Miño, para ver o analizar cómo este código llamado o denominado de ingenios aporta al desarrollo del Ecuador y cómo contribuye a los investigadores ecuatorianos a que realmente comiencen a realizar procesos de investigación, de innovación, y qué recursos hay para aquello. Le damos la bienvenida y comenzamos con Francisco Alarcón, que ya se encuentra en los estudios de la ciudad de Guayaquil. Francisco Alarcón, muy buenos días y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y hago la primera pregunta. Ayer fue el primer debate de la articulación pública-privada, pero más allá que se haya realizado el primer debate. Este proyecto de ley que lo lideró Natalicelli, que hoy ya no está en el gobierno, ¿tiene el contenido adecuado, suficiente, para incentivar al sector privado a que se enganche en esta dinámica de desarrollo económico y social del país? Un tema que el sector privado lo ha estado reclamando, que el gobierno ha dicho, bueno, vamos a dar vía a este tema, pero hay líneas sensibles todavía que corregir y si es así, ¿cuáles serían estas? Carlos, muy buenos días. Un placer siempre estar con usted y con los que ven Ecuador TV. Bueno, la ley de alianza pública-privada es una buena señal y es una buena semilla. Algún colega lo describió así y creo que es la manera más fácil de graficarlo. Es una buena semilla, pero la buena semilla necesita de agua, necesita de sol, necesita de cuidado, necesita de algunos ingredientes muy importantes para que sea efectiva y para que germine y florezca y se la pueda cosechar. Lo más importante para que haya inversión es un buen clima de negocios, es que baje la confrontación, es que haya un buen ambiente. Clima de negocios tiene la palabra clima, ¿no? Que yo creo que todos lo entendemos, tiene que haber un buen ambiente. No se crea inversión y no se crea confianza por decreto, ¿no? La inversión fluye cuando hay reglas claras, reglas estables. Yendo directamente a su pregunta, Carlos, nosotros creemos que es clave en la ley que exista el arbitraje internacional. Es decir, una solución de controversias que le dé al inversionista la tranquilidad de que cuando hay una disputa con el Estado, que va a ser su socio, esa disputa sea solucionada en cortes internacionales o en centros de arbitraje internacionales imparciales. Ayer escuchaba al señor Presidente de la República decir que más bien esa posibilidad, que sí contemplaba la ley APP y la contemplaba de una manera débil realmente, parecería que la quisieran eliminar para llevarle a un arbitraje regional, ¿no? Entonces, eso lo consideramos clave. Y como puede ver, no le estoy hablando de un beneficio económico que se necesita adicional, sino una seguridad en solución de controversias. Creemos que el arbitraje internacional es clave para que esta semilla germine y de frutos, ¿no? No es algo que, digamos, todos queremos lo mismo, todos queremos que haya desarrollo, todos queremos que haya inversión. Nosotros lo único que hacemos es dar nuestras sugerencias para que esto tenga el mayor éxito posible. También es muy importante, en segundo lugar, le dijera, atrás de lo que le acabo de decir, es muy importante que haya una presencia del sector privado en el Comité Interinstitucional. Y por algo que le escuché en alguna aclaración al señor Presidente, creo que le han informado mal, cuál es el pedido que ha hecho el sector privado en cuanto a formar parte del Comité, y es que nosotros no pretendemos estar ahí con voto. Tal vez sería bueno, pero no es lo que hemos planteado, sino tener voz. Y el tener voz, el ser escuchado, el tener una presencia, el poder retroalimentar a las personas o a las instituciones que tienen voto, pues yo no veo cómo puede perjudicar, porque tenemos una visión del sector privado que creemos que puede aportar también a la mejor toma de decisiones. Vamos por parte, entonces, Francisco. Francisco, voy al primer punto en cuanto al tema del clima y la metáfora de los recursos naturales para crear ese buen ambiente. En ese sentido, comienzo por el tema del arbitraje. Pero un arbitraje regional termina siendo también un arbitraje internacional. En ese sentido, ¿cuál sería entonces la objeción que se tendría, o la diferenciación que hace Francisco Alarcón, representante del sector productivo y presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil, entre lo que sería un arbitraje internacional y lo que sería un arbitraje regional? Bueno, tenemos exactamente la misma duda. ¿Por qué, si son algo parecido el arbitraje internacional y el regional, se lo quiere dirigir para acá? ¿Se está pensando en una solución de controversias dentro de la UNASUR? Eso creería un nivel de confianza. ¿O por qué no se puede tener una solución de controversia en la Cámara de Comercio Internacional, por ejemplo? Es decir, parecería que se quiere tener, o el Estado quisiera tener, más cercanía o más influencia en las instituciones de solución de controversia. Entonces, si da lo mismo, ¿por qué se elimina la posibilidad del arbitraje internacional? Consideramos que ese punto es clave para que salga adelante la ley. Replanteo la pregunta, Francisco. Déjenme introducir. Replanteo la pregunta para tener más precisiones. ¿Ustedes estarían de acuerdo que se establezca un sistema de arbitraje a través de UNASUR? Mira, no es cuestión de estar de acuerdo o de desacuerdo. Es cuestión de pensar dónde se maximizan las posibilidades de que haya confianza e inversión. La decisión la toma el Estado y la toma el gobierno y la mayoría de asambleístas que tiene. Nosotros creemos que se elevan, se potencian tremendamente las posibilidades de inversión y de confianza si es que no se limita a arbitraje regional, peor todavía, hacia UNASUR, las posibilidades de sistemas de solución de controversia. Lo único que queremos es que se maximicen las posibilidades de inversión. No estamos ni en contra ni en favor. Damos nuestras sugerencias de cómo creemos que este importante proyecto, este importante señal, ciertamente no la solución para todos los males, pues este importante señal florezca. Y creemos que la mejor manera es, sobre todo dándole al inversionista, una señal muy clara de que las controversias pueden ser solucionadas de manera absolutamente imparcial y lo más lejos posible del alcance de la influencia de las dos partes, ¿no? Del sector privado y del Estado ecuatoriano. Dentro del internacional puede caer el regional, pero el regional sí limita las posibilidades internacionales. Ya, ahora, este proyecto de ley de APP, articulación pública-privada, fundamentalmente está apuntando a inversiones, infraestructura y desarrollo urbano, como dijo en su momento la ex ministra Nata Licelli, o también apoya y apuntala al sector industrial ecuatoriano, que es para mí fundamental para el desarrollo del país, casualmente para ese cambio de matriz productiva de que tanto se ha venido hablando en el país. Mire, el proyecto facilita la participación del sector privado en proyectos de interés público, ¿no? Donde evidentemente las víctimas más fáciles de atacar son vialidad, infraestructura, puertos, aeropuertos, etcétera, pero no está limitado a ello, ¿no? Ahora, toda inversión importante conlleva un desarrollo industrial, digamos, ¿no? O sea, las empresas que brinden el servicio y el equipamiento van a tener que contratar servicios ecuatorianos, van a tener que contratar productos ecuatorianos, entonces toda la inversión es bienvenida y toda la inversión fluye, ¿no? Es decir, hasta el día de hoy se ha podido, no es que no se puede hacer concesiones, no se puede construir obras de infraestructura, todas las carreteras o muchas de las carreteras se han construido con contratación privada, aeropuertos, lo hemos visto que se han construido. No es que era indispensable esto para que fluya la inversión, sin embargo, se introducen una serie de beneficios que ciertamente sí son bastante atractivos, ¿no? Donde se entendería, se quiere atraer volúmenes de inversión más interesantes y para obras de infraestructura mejores. Además, es muy sensato que no se piense que el Estado es el que tiene que hacer todas las obras, sino que puede participar el sector privado, ¿no? Entonces, es una buena señal de cualquier manera que se haga, pero creemos que es muy importante maximizar las posibilidades de que esto se dé, no en beneficio del sector privado, sino en beneficio del país y que se den las obras. Pero dentro de esta ley, Carlos, hay un tema al que no me puedo dejar de referir, y que es que al final de la ley se introduce una disposición general, única, la única disposición general de toda la ley, que trata de un tema en una línea y media que nada tiene que ver con este importante proyecto de ley que estamos hablando, sino que pretende resucitar un derogado impuesto dedicado a la ciudad de Guayaquil, el famoso impuesto del 2 por mil para la construcción del hospital universitario, que después cambió de nombre para el sistema hospitalario docente. Ese impuesto fue derogado en el año 2014 con la publicación del Código Monetario y Financiero. Se derogó expresamente la ley 7006, que es la que contenía el impuesto. Nosotros hemos hablado de eso últimamente. Y, sorpresivamente, en esta ley que pretende fomentar las alianzas público-privadas y la confianza del clima de negocios, se ratifica en esta disposición general la vigencia de la codificación. La codificación no es una ley, la codificación no cree impuestos. La codificación del sistema hospitalario docente tratando de resucitar un impuesto derogado. Entonces, es muy importante que esa disposición general salga, porque no vemos si es que alguien piensa que ese impuesto sigue vigente, no hay necesidad de ratificarlo en una ley que nada tiene que ver con eso. Entonces, para eso, ratifiquemos en esta ley todos los impuestos existentes en el país. No se entiende. Y eso es algo que afecta la competitividad de las empresas de la ciudad de Guayaquil. Es decir, ese último punto que acaba de mencionar Francisco de Larcón solamente es para las empresas de la ciudad de Guayaquil, no para los inversionistas a nivel nacional que aporten al tema del hospital. Bueno, lo que pasa es que el hospital de Guayaquil, que después se cambió al sistema hospitalario docente, se ha financiado siempre con el impuesto del 2 por mil sobre el capital de las empresas de Guayaquil. Tema que se derogó en el 2014, pero la universidad insiste en que está vigente y lo sigue cobrando y tiene capacidad coactiva. Entonces, se está tratando de revivir un impuesto que siempre fue dedicado solo a la ciudad de Guayaquil. Nunca estuvimos conformes con eso, pero era ley. Eso ya se derogó. Y en este proyecto de ley, como las cámaras de la producción de Guayaquil, hemos hablado de eso las últimas semanas, los últimos meses, se trata de una manera bastante dudosa revivir ese impuesto. Entonces, una ley que pretende fomentar la alianza público-privada no puede tener elementos que menoscaben la seguridad jurídica. Ok. Ahora, vamos a temas de inversión, Francisco Alarcón. Francisco, menciona la palabra maximización en términos. Es decir, a ver, quisiéramos que el arbitraje sea internacional y no regional para que se maximice. Cuando Francisco Alarcón me habla de maximizar, se requiere a la posibilidad de ampliar la dimensión de la inversión. Ahora, voy al siguiente punto. Para nadie es extraño que hay un impacto exógeno en la economía ecuatoriana producto de la disminución del precio del petróleo y producto de la apreciación del dólar. Hemos dejado de percibir 7 mil millones de dólares por concepto de esta disminución, es decir, por concepto de nuestras exportaciones, lo cual afecta a la economía. Pero una dinámica de desarrollo, la inversión pública es importante, pero para mí mucho más fundamental en términos de sostenibilidad en el tiempo, es la privada. La inversión pública para garantizar un Estado y lo social, y la inversión privada para generar empleo, desarrollo, etcétera, etcétera. Con esta ley de la APP, articulación pública-privada, se va a abrir un flujo de verdadera inversión sostenible en el tiempo, independientemente que no se cambie el tema del arbitraje por internacional y quede en lo regional. Es decir, esa maximización no impide la inversión. El tema es, ¿va a ser la suficiente para el país? Yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es la inversión que puede venir por efecto de esta ley, que está enfocada en proyectos de infraestructura y de interés público, y que son muy importantes. Eso, las recomendaciones que hemos dado a la Asamblea, de las cuales, por cierto, para el primer debate no se tomó ninguna, ni un punto ni una coma, las recomendaciones que hemos dado a la Asamblea en ese sentido son para maximizar esa inversión. Pero la inversión más importante, la que usted acaba de mencionar, Carlos, la de todos los días, la de los flujos de inversión, tanto de inversionistas nacionales y extranjeros al país, porque esa es la manera de paliar una crisis. El Ecuador, y no el gobierno, ojo, el Ecuador está enfrentando y está por seguir enfrentando en mayor medida una situación económica muy complicada por los factores que usted acaba de mencionar y otros factores. Ante eso, el sector productivo privado tiene un alto nivel de compromiso con el empleo y con la producción. Y la economía tiene que basarse en esa inversión, que no tiene nada que ver con los proyectos de interés público. Esos tienen que ser calificados para entrar dentro de la ley de alianza público-privada. Este es el ambiente del que nosotros venimos hablando hace tiempo. Las 37 propuestas que hicimos en Carondelet en marzo 2, de las cuales se han cumplido muy pocas, hay muchas cosas por hacer para que esta inversión fluya. Y lo más importante es para que esta inversión de la que vamos a vivir, de la que se va a generar el empleo que el país tanto necesita y que tanto dolece, viene de un buen clima de negocios, de cambios que los hemos mencionado personalmente con el gobierno en este tipo de reuniones que pasan por lo laboral, pasan por lo tributario, pasan por lo reglamentario. Pero lo más importante son aguas calmas. La palabra pausa normativa parece que últimamente ha causado alguna incomodidad. Pero la inversión va donde se siente tranquila, donde se siente segura, donde no cambian las cosas todos los días. Eso es lo más importante para que la inversión vaya. Si las cosas cambian todos los días, que el Estado está en su derecho de cambiarlas todos los días, sencillamente, para seguir con los términos pasados, se va a minimizar la inversión que puede venir versus lo que necesitamos todos, que es que se maximice. Gracias, Francisco Largo. Ya tendremos oportunidad de seguir analizando y conversando sobre el horizonte que tiene el Ecuador en términos de inversión en el sector privado. Muchas gracias.